bueno ya le toca un servicio completo el servicio de los dos años o 24 mil kilómetros no tiene los 24 mil kilómetros apenas tiene los 20 mil pero ya tiene a los dos años esto es todo lo que se dará cambio el filtro de aire se debería hacer en el siguiente servicio pero considero que debo de hacer antes por lo que paso por mucha terracería y se tienen a ensuciar más rápido la arandela de la tapa del aceite todo el kit de arrastre solamente que de esta marca site o utilizaré únicamente el espero 3 0 la cadena y el piñón delantero y lo tengo por aparte le pondré una cadena a shoko obviamente se va a cambiar el aceite el líquido para frenos para la limpieza del filtro centrífugo tengo el empaque del costado del club y el empaque del filtro centrífugo los demás empaques no se utilizarán compré este juego de empaques completos del motor porque considero que los de la agencia estaban exageradamente caros este empaque cuesta 300 pesos en la agencia y el empaque grande del costado del club cuesta 750 pesos ahora sí este es el review de los dos años o bueno poco más de dos años y los 21 mil 258 kilómetros ahí lo pueden ver y en estos dos años estamos tiene mucho de que hablar voy a comenzar hablando primero por sus cosas buenas lo principal y lo que más me gustó de esta moto fueron dos cosas su suspensión y su frenado respecto a la suspensión la verdad me hace muy buena tiene muy buen recorrido no tanto como otras motos que serían las doble propósito otras motos convencionales pero respecto a su competencia esta motocicleta si tiene muy buena suspensión me he llegado a botar algunos baches o topes que ni siquiera había visto principalmente los baches si los cae muy bien el freno de disco delantero es espectacular en la parte trasera tenemos un freno de tambor es es bueno para el peso de la motocicleta y para la potencia que tiene otra cosa que me agrada esta motocicleta son sus espejos puedes ver perfectamente bien todo el camino una de las cosas por las cuales considero que esta es una de las mejores motos del segmento de los 125 centímetros cúbicos es por la transmisión aunque la verdad me hubiese gustado que fuera de cinco marchas con las cuatro marchas va súper bien en ciudad en carretera es un poquito más complicado la máxima velocidad que he podido sacar en ella es unos 110 kilómetros por hora si puede llegar un poquito más pero creo que pierdes mucho la estabilidad o volvería a comprar esta moto sin dudarlo es por lo fiable del motor para empezar siempre enciende a la primera no hace mucho ruido y ahorra muchísima gasolina su rendimiento de combustible en promedio es de 40 kilómetros por litro he podido sacar los 46 kilómetros por litros que la ficha técnica marca pero tienes que manejar muy despacio o venir en cuarta a 50 kilómetros por hora bueno sigamos les decía la moto tiene un motor súper confiable en estos 21 mil kilómetros no me ha dado ningún problema más que como lo comenté en un vídeo el paso de gasolina al ponerlo en reserva comenzaba a tirar un poquito pero pues eso lo arreglé muy fácil únicamente lo tengo que cambiar y listo ese es el único problema que he tenido con la motocicleta la moto siempre enciende a la primera no la encendido en todo el día así que enciende súper fácil el encendido por el cráneo es tan suave que literalmente no tienes que hacer mucha fuerza para encenderlo incluso yo lo puedo encender con la mano una dos tres ahora las cosas que detesto de esta motocicleta como la principal cosa que más odiaba y que es un intento de homicidio por parte de honda son las llantas cordial que trae de serie son unas llantas horribles no tienen nada de agarre en seco no agarran nada y en mojado aún menos incluso me llega a resbalar dos veces porque solamente pasé por un charquito de agua que habían regado en la calle entonces las llantas son pésimas eso es una de las cosas que no me gustó otra de las cosas que tampoco me gustó de esta moto bueno al menos cuando ya comencé a manejar con mucha mayor frecuencia y a comenzar a salir un poco más me hubiese gustado que tuviera una caja con cinco velocidades esto lo digo solamente cuando vas en carretera porque si sientes que te hace falta un poco estando en ciudad al menos para mí es un poquito complicado llegar incluso hasta la cuarta marcha porque casi nunca lo ocupo hasta la cuarta marcha normalmente manejo entre 50 y 60 kilómetros por hora entonces llegar a la cuarta marcha no es necesario otra cosa que detestaba de esta moto es su cadena creo que es la cadena más barata que honda pudo haber comprado para esta motocicleta esta no es obviamente esta es una cadena shoho que no he tenido problemas con ella y ni siquiera he tenido la necesidad de volver a tensarla desde que la instale después del servicio de los 20 mil kilómetros no he tenido ningún problema con esta cadena la cadena que trae de serie pues si es una cadena muy mala la tenía que estar tensando al menos cada semana o cada 15 días porque se aflojaba con todo bueno por ahora estos problemas ya están solucionados porque en la parte trasera tiene una llanta michelin pilot strip tiene una cadena shoho y un juego de kick de rastre nuevo así que desde mi punto de vista y respecto a mi opinión que pues no importa para nada solamente la estoy dando esta es una moto excelente si eres un principiante como motociclista como yo esta fue mi primera motocicleta estándar tiene un motor muy ahorrador de combustible es súper confiable no se malogra con nada jamás te va a dejar botado cuando hace mucho frío en serio si utilizas el carburador pero utilizándolo enciende a la primera o enciende con normalidad esta cajuela se la instalé no hace poco los cuernitos que tenía aquí como agarraderas para el pasajero se tuvieron que quitar y adapté esta base para la cajuela lo cual me ha ayudado mucho otra cosa que si me encanta de esta motocicleta es su pintura la pintura es impresionante obviamente la cámara no le hace justicia a esto vamos a tratar de enfocarlo un poquito más ahí está más o menos tiene un color que me encanta este color rojo aunque algo que no me gusta es que el tanque no tiene una bisagra sino que es este típico tapón que pues al momento de cargarlo tienes que quitarlo tienes que estar cargando el guante los cascos tu cartera y de remate tienes que estar cargando esto entonces es algo incómodo bueno al menos en esta moto para mí no es tan constante estar cargando gasolina cargo el tanque lleno cada 15 días aproximadamente y normalmente tengo hasta incluso un poco más de la reserva cada que cargo gasolina así que al menos que hagas trayectos muy largos todo el día yo manejo una media de 25 kilómetros por día entonces ya se darán la idea de cada que tiempo cargo gasolina por cierto para que veamos que anda con las luces estas son las bajas y estas son las altas las altas si tienen buena altura tienen buena proyección de hecho la cámara no lo capta bien pero esta casa que está ahí se logra ver muy bien las bajas tienen buen volumen y combinado se ven así la iluminación de esta moto es regular no es muy buena ni tampoco muy mala se queda en un punto medio aquí la moto ya está encendida no está conectada directo al alternador por eso si revoluciona no aumenta la iluminación lo cual es bueno no eso si lo hagan no lo que se hagan en ese momento no lo hagan